Bienvenidos a Noticias de San Pedro de Macorís. Un motorista sufrió un accidente en la avenida Luisa Meya Matió, de San Pedro de Macorís. El mismo fue asistido por una unidad del 911, acompañados por agentes de la Policía Nacional. Según se observa, recibió alguna fractura en su pie derecho, lo que también provocó gran congestionamiento en dicha avenida. Desde este medio, hacemos el llamado general a manejar con precaución por las avenidas de San Pedro de Macorís. Gracias por escuchar este boletín informativo.